¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Mila y hoy día les voy a mostrar este mini, 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 mini álbum Es un mini álbum que hice con la colección She's Magic de Dear Lizzy, que la encuentran en Crea con Amor De hecho esta es una colección que me envió Crea con Amor y el álbum lo hice para mostrarlo tanto en su Instagram como en el mío De hecho hice un tutorial de esto y eso lo pueden ver en mi IGTV y en el de Crea con Amor, se los voy a dejar en la descripción Es un álbum que se puede hacer con una sola hoja, estas hojas de 12x12 pulgadas o 30x30 centímetros Es súper fácil de hacer, así que si quieren pueden ir a ver el tutorial para armarlo Lo otro que me gustó es que es un álbum que se arma en súper poco tiempo, yo igual me demoré algo porque en realidad no tuve mucho tiempo de trabajar en él Pero es algo que uno realmente puede hacer, la estructura y la decoración la puedes hacer fácilmente en una tarde o en un día si te demoras un poco más Pero es súper rápido de armar y también súper rápido de ir decorando Así que acá les voy a hacer el flip through, les voy a explicar cómo es que lo fui decorando De todas maneras también hice dos videos en vivo que están también en mi IGTV donde decoramos un poquito y hablamos un rato No avancé mucho en esos videos en vivo porque entre que me hacen preguntas y me están comentando cosas Eso a mí como que me distrae un poco pero al mismo tiempo me encanta porque podemos conversar un rato y lo pasamos bien Así que no es tanto lo que logro avanzar Pero también yo como que estoy más acostumbrada a trabajar por mi cuenta que hace cuando me están viendo en vivo Pero me gusta, cada vez me da menos nervios así que sigo haciéndolo, voy a seguir haciéndolo También les voy a dejar esos dos videos de IGTV en la descripción Y les voy a mostrar acá en detalle este mini álbum Este mini, antes de pasar a lo del álbum mismo Les cuento que lo hice porque se venía mi cumpleaños A fin de mes de agosto, el 31 de agosto Era mi cumpleaños, entonces se me ocurrió como iba a ser un cumpleaños de cuarentena No iba a tener mi celebración que suelo tener con mis amigos y todo Así que dije ya, voy a hacer algo entretenido Como para que igual sea como una especie de celebración en grande Sin que sea distinta en realidad Porque obviamente es un cumpleaños distinto a un cumpleaños de cuarentena Lo que se me ocurrió, y les cuento por si a alguien le interesa copiar la idea Yo feliz, no tengo ningún problema Se me ocurrió hacer 12 días, desde el 20 de agosto hasta el 31 Que son justo 12 días de celebración Entonces todos los días yo iba compartiendo una actividad Una actividad que todos podían hacer conmigo Y también era algo entretenido para ser yo Y como para ir preparándome para el cumpleaños Y también iba compartiendo una plantilla de Instagram Todos podían compartirla también Y me etiquetaban y yo la reposteaba Y fue súper entretenido Porque con esas plantillas como que pudieron conocerme mejor Y yo también los pude conocer mejor a ustedes Vimos que habían un montón de cosas en común Todo eso de las actividades, de las historias, de las plantillas Todo eso lo encuentran en mi Instagram En las historias destacadas Las que dicen Party con Mila Hashtag party con Mila Porque ese fue el hashtag que le puse a estas actividades Y quise hacer este mini álbum precisamente Para documentar eso Así que eso, tremenda introducción Pero era necesario aclararlo Ahora sí les voy a mostrar el mini álbum Le puse una cinta Esta es una cinta No sé dónde la saqué, no me acuerdo Pero qué bueno haber podido usarla al fin Porque la tenía por ahí Y no es tan fácil de usar Porque es un poquito tiesa Pero para esto está perfecto Este sticker de chipboard De cartón Este no viene con esta colección Sí es de Dear Lizzie Pero es de otra colección Que no me acuerdo ahora el nombre Pero de todas maneras Los demás elementos sí son de la colección Y otra cosa que usé en este mini álbum Para decorarlo Son los freebies Que yo estuve regalando Porque cada vez que alguien compartía Las historias del día La plantilla de Instagram del día Yo le mandaba un freebie Que había hecho yo con Canva Pro Usó ese programa para hacer imprimibles Así que eso Acá también usé varios de esos Esta es la primera página Ahí ven que así es como es el álbum Como dije tú lo armas con una sola hoja De 12 x 12 pulgadas O de 30 x 30 centímetros La doblas de tal manera Que después cuando lo pegas Te queda esto Y son de hecho 12 páginas Así que Ahí se pueden ver Como más A la rápida Son 12 páginas Que Y justo eran 12 días de actividades Así que Así que eso Acá Esta era la primera plantilla Del primer día Que se reflejan los aros de luz La primera plantilla Del primer día Entonces yo ¿Qué hice? Las agarré todas Las puse en Word Porque saqué la imagen Las puse en Word Y las Las cambié Les cambié el tamaño Con el botón derecho Ahí te sale una opción Que es tamaño Y posición Y yo ahí puse En el alto Que midiera 9 centímetros Porque esto mide 10 Entonces puse 9 centímetros Y el ancho Me quedó como de 5,6 O 5,06 Creo Yo solo cambio Una medida Y la otra Me sale obviamente Proporcional Al tamaño de la imagen real Así que Esto mide 9 x 5 Más o menos Y eso hice con todas Las plantillas Y las fotos Las pasé Por un Programa Que se llama En verdad Es una página Que se llama Be Funky Y tú puedes hacer Collages Y la La impresora Que yo uso Es la Canon Pixma G3100 Conozco a mucha gente Que la tiene Esa me la recomendó Mi amiga La Pris La dueña De Crea con Amor Y es buenísima Es súper buena Así que La recomiendo Por sobre Las selfies Las impresoras portátiles Esta es una multifuncional Me encantó La imagen Ven que sale Súper bien Estoy súper feliz Con la impresora Y se ve mucha gente Que también lo está No me pagan Por decir esto Me encantaría Que me paguen Por decirlo Porque lo haría gratuitamente Lo hago gratuitamente Pero Pero sí Es muy buena Así que yo acá Que hice Hice una pestañita Ahí ven Que hice una pestañita Y qué hago Lo que hice Fue Poner esto Acá Le puse un washi tape Antes de pegar esto Y antes de pegar esta foto Le puse un washi tape Entonces ahí me hago Esta pestañita Y después pegué esto Y pegué esto Encima Entonces además Queda Súper 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 Firme Acá Yo lo que me hice Miren que chero Me hice Unas galletas De la fortuna De papel Y las puse En esa bombonera De vidrio Que tengo Que es muy bonita Y esas galletas De la fortuna Tenían las actividades Diarias Entonces todos los días Veía la galleta De la fortuna Cuál era la actividad Y veía también Cuál era la plantilla Del día Yo la compartí En blanco Pueden encontrar Todas estas plantillas En blanco En mis historias De esta caja En esa que dice Party con Mila Y eso Así que ahí Pueden ver Pueden ver Todas las plantillas Las pueden llenar Si quieren Incluso Les recomiendo Que si no las quieren Compartir Las quieren usar Para ustedes Pueden hacerlo Yo a veces hago eso Con algunos álbumes He hecho eso también Que hago la plantilla La relleno La guardo La imagen Y no la publico Y me quedo Con esto Ya completado Así que Hice eso Y le puse ese sticker Eso ya venía Con los stickers Que puse En la En la historia Porque esto lo copié De la historia Ahí de hecho está Ahí perdón Que le pegué Al trípode Ahí dice Party con Mila Ahí le puse la fecha Esto lo timbré Y acá Esto le puse Un corchete Espérame Que se Ahí Un corchete Le puse doble corchete Esas cintas Que sobresalgan Y este Banderín Ahí puse Los doce días De hashtag Party con Mila Comienzan hoy 20 de agosto Comienzan hoy Y siguen hasta el 31 de agosto Son doce días De actividades Y plantillas Para compartir Para compartir Las stories Que van acompañadas De unos freebies Que hice con mucho cariño Para los que se unan Así que eso Los freebies Obviamente se recalaban En el día Que correspondía A cada Cada plantilla Pero Las plantillas Si las quieren sacar Las pueden sacar de ahí Acá Esta foto Esta fue De la primera Actividad Creo Por ahí tengo Anotadas las actividades Espérame Sí Era La primera actividad Era como Tu playlist Favorita Espérame que estoy Corriendo unos papeles Acá para poder ver Un hoja con la Con la información De las actividades Sí Era tu playlist Favorita Entonces Justo ese día Me habían Hecho una Entrevista Para Soy Auténtica Que es una cuenta De Instagram Que me encanta Donde Donde entrevistan A personas Que consideren Que son auténticas Y Tuve el honor De aparecer ahí También les voy a dejar El link Ahí O sea En la descripción Les voy a dejar La entrevista Por si la quieren ver Que quedó guardada Así que La Fran Me entrevistó Y hablé un poco De qué es lo que estoy Haciendo actualmente Cuáles son mis Proyectos Cómo partí Con todo esto Del scrapbook Y todo eso Así que Si quieren Pueden ir a ver eso Así que Ese día Había que escuchar Tu playlist Favorita Yo la escuché Tengo una Que es de maquillaje Que la uso Para escuchar Mientras me maquillo Que no me maquillaba Nada En todo marzo O sea Desde marzo Que no me maquillaba Por el tema De la pandemia Si no sales No tengo reuniones Por Zoom Ni nada Fue como chau Y este fue el primer día Que me maquillé Después de mucho tiempo La última vez Que me maquillé Fue el 17 de marzo Que fue la última vez Que salí de la casa Como a hacer unas compras Las últimas Antes de encerrarme Y no me maquillaba de ahí Así que El 20 de agosto Que era el día Que inauguraba Las actividades Lo hice Acá puse 21 de agosto Porque Acá le puse Cinta doble Por detrás Solo ahí Y ahí Entonces Aquí lo usé Esto como un bolsillo ¿Ven? Y esta es La actividad Del 21 de agosto Que es el segundo día Que era un bingo De cuarentena Entonces tú tenías Que tachar Cuáles son todas las cosas Que has estado haciendo En la En la cuarentena Y por acá Pegué una foto Que esta era La actividad También del 21 de agosto Que era el segundo día De actividades Así que esto Lo puse aquí Como un bolsillo Uso mucho Esa técnica Y me gusta Harto Y acá Lo choro Es que te permite Este álbum Hacer como la forma En la que tú lo vas pegando Que eso lo van a poder ver En el video de IGTV Donde mostré el tutorial De esta estructura Te permite tener Cuatro bolsillos superiores Incluso este Es el único Que no tiene un bolsillo superior Porque este queda Con una apertura Por acá Si ustedes quisieran Pueden hacer Pueden cerrarlo ahí Y acá Y esto lo dejan abierto Yo no quise Porque quise dejar Solo el de El de arriba Así que acá Tengo Una Etiqueta Acá Está la actividad O sea no la actividad Perdón La plantilla Número 3 Esto es de la colección Y esto es de unos stickers Que venían con Un freebie De los que yo Regalé Con las actividades Por este lado Bueno yo a esto Le puse Costura A las etiquetas Y a la estructura Por acá O sea la portada Y acá Esto también Son de los freebies Que hice yo Ahí puse Que la actividad Del día Cuatro Era Momento Hyuga Con Don Gato Y nuestro favorito De tal Rusio Y favoritos Ahí todos Si quieren saber Sobre Hyuga Y qué significa Pueden escuchar Mi podcast Se los voy a dejar También ahí En la descripción Si les interesa Aprender sobre eso Pero básicamente Es un término Danés Que no tiene una traducción exacta Pero básicamente Se refiere como a disfrutar Todos esos momentos Ricos Buenaondi Momentos ¿Cómo escribirlo? Como momentos relajados En el fondo Es como estar Así como esa foto Estar con tu gato Tomando una tacita de té Leyendo un libro O tejiendo Todo es como hacer cosas Así como Ricas buenaondi Relajadas Nada pretencioso Esto es Del día 22 de agosto Que era El El día Tres Yo no hice Todo en orden Dije Voy a poner las cosas Donde más me tinquen Donde queden mejor Tienen una especie De orden De todas maneras Pero no lo puse Así tan 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 Al pie de la letra Acá la actividad Número 3 Era Get Crafty Como haz algo crafty Así que ahí estaba En mi Eso lo compartí En la historia Ahí estaba En mi escritorio Estaba viendo Un video de YouTube Y trabajando En mi Positivity Passport Que eso también Lo pueden ver En las Acá en mi canal Y ahí tomando Tecito Comiendo una galleta Así que Muy rico De hecho esa receta Esas galletas Son exquisitas Las hace mi hermana Les voy a dejar La receta Porque la compartí En su Instagram Ella tiene un emprendimiento De galletas Son todas veganas Pero saben La dulce Full 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 Tradicionales Me encanta eso Y son exquisitas Son súper sanas No tienen gluten No tienen azúcar No tienen lácte Son veganas Pero son Oh Son de las galletas Más ricas que comí Me encantan Soy adicta a esas galletas Ahora Acá puse Esta plantilla Que era una de las plantillas Que estuve Que estuve compartiendo Esta era del día Cuatro Y acá le puse Washi tape Y lo pegué Ven que lo pegué Primero Después le pegué Eso Y le pegué Eso Esta es otra plantilla Esta es la plantilla Del día Cinco Y ahí puse Estoy disfrutando Mucho Las actividades Pre cumpleañeras Junto a todos Los que las hacen Mucha gente se unió Así que Fue todo un éxito Me encantó Lo pasamos súper bien Ese sticker de pancito Es de mis imprimibles Que yo hice Esa casita también El resto viene Con la colección She's Magic La de Dear Lizzie Y por acá Hice otro bolsillo Esta es otra De las plantillas Puse acá Cinta doble Cinta doble Este bolsillo Y por acá Puse una foto Esto también hice Un collage Porque el día Seis La actividad Era como un desayuno Fancy Entonces yo me hice Ayunos cereales Yogurt Plátano Café Café Con unas especias Que compró mi hermana En ayer Que son Para hacer café chai Y habíamos comprado Sinao en el día anterior Estábamos solas Mis papás habían tenido Que viajar Así que Y trajeron a mi hermano Después del viaje Fueron al sur Trajeron a mi hermano Así que Para celebrar el cumpleaños Con él Pero teníamos Cinnabon Para nosotras dos Así que Así que eso Acá puse Que lo que puse acá Está relacionado Con esto Porque Ese día en la mañana Tomamos ese desayuno Y en la tarde Llegó mi familia Creo Al día siguiente Entonces puse Recibió un regalo Pre cumpleañero De la Vale Que es la polola De mi hermano La polola del Ignacio Y Lo amo Siempre quise tener Un bowl Para la lana ¿Ven qué? Miren qué cosa más linda Es un bowl De estos Que tiene ahí Como un rulito A ver si se nota bien Es que se reflejan Los aros de luz Ahí ven Entonces uno pasa La lana por ahí Entonces vas tirando La lana Para seguir tejiendo Yo hago cosas a crochet Ahí está haciendo Unos calcetines Estoy no los termino Una manzana Pero lo lograré Pero lo lograré Ahí se nota mejor Y Sacas la lana Entonces la vas tirando Y la lana va girando Girando Pero no sale volando Porque típico que como gira Al tirar la lana Es más complicado Así que Y eso es con la lana Que me sobró Del Del suéter Que me hizo mi Tía abuela Que eso lo van a ver En el Positivity Passport Que ya se los voy a Lo estoy terminando Así que Ahí les voy a mostrar Ese proyecto Cuando lo termine Esa semana igual Entonces puse ya Siempre que se tiene Un bol para la lana Lo de la foto atrás Es del desayuno fancy Del día número 6 De actividad ¿Ven? Eso lo puse acá En este Bolsillito Esa casita Esa cintita también Esa cinta Esa cinta Esa cinta Y Esto y esto Son de los Freebies Que había hecho yo Ah no Les mostré esta etiqueta Esta etiqueta Tiene también Otra Otra plantilla Un sticker De los de la colección Ese que lo hice yo también Y ese también Lo hice yo Y ahí puse Esta era la actividad Del día 5 Que era el mini día De spa Entonces me puse una Esta pomada muscular De imagen Es exquisita Me encanta Súper recomendada Siempre No siempre Pero a veces Pongo tenso Los hombros Entonces Como que después Me duele Y ando ahí Toda como A doloría Entonces Estoy tratando Conscientemente De no hacerlo Mi hermana siempre Me retaba Me dice Como baja los hombros Acumulo mucha tensión Ahí Últimamente Antes no lo hacía Y ahora no sé por qué Me dio por eso Bueno Así que Me eché eso Exquisito Te duché Con agua calientita Te echas y eso Maravilloso Y me hice un té De hierbas También El dato está En mi En mi historia De esta casa También Ahí se los voy a Se los voy a dejar En la descripción Y vale Así que Eso Ahí puse eso Unas etiquetas Por detrás Ese sticker Que lo hice yo También De los freebies Esto Lo hice Con la herramienta Esta para reforzar Agujeros De We Are Que es buenísimo Porque puedes Perforar Todos estos Cositos de papel Para reforzar Los agujeros Está buenísimo Me gusta mucho Y Por acá Bueno Ahí le puse Ese clip Al que le pasé Esa cintita Uy Que lo tal lindo Eso te los muestro En uno de los videos En vivo En el segundo Creo Y por acá Acá voy a tener Que sacar El Esto Y ahí puse Esto también Lo usé De bolsillo Este era un día Que tenía Que tomar Mi bebida Favorita La actividad El día Número 7 Puse esto Aquí Este bolsillito Que de nuevo Cinta doble Por acá Y por acá Usé Sorry Esa cinta doble Que son las De Sticky Thumb De American Crafts Esta que es Bien delgadita Súper buena Así que eso Se Van a pegar Ahí También pueden usar Pegamento líquido Si quieren Y ahí puse Esa plantilla Que era de datos Que también está En mis historias Y esa es la otra También de lo último Que estaba haciendo Escuchando Lo que sea Así que está esa Y por este otro lado Está esta Y a esto Le puse Este clip Que va por el otro lado No lo vea Pero va agarrado Como hasta ahí Y bueno Acá tengo otra Etiqueta Otra plantilla Eso también Es un sticker De los que hice yo Y por acá también Todos estos son Stickers Que yo hice Y esto Era En realidad Con la Esto fue el día Que llegó mi familia Se me hizo tarde Porque entre que llegaron Y todo Como que no alcanzé A tomar mi bebida Favorita Entonces Me tomé un té Primero Nomás Pero acá Dice La actividad de hoy Era tu bebida Favorita Acá hay varias Que me gustan Pero pucha No alcancé A servirme una cosita Y me tomé Una humilde tacita De té Al final Así que sí Esa es la Tacita de té Que está ahí Tacita Taza gigantesca Que se me regaló Un amigo El año pasado Para mi cumple Me encanta Y acá puse No pueden faltar Las noches De happy hour En la casa Las amo Porque en realidad Nos encanta el ramazote O el gin O el espumante Son de las pocas cosas Que a mí me gustan No me gusta la cerveza No me gusta el vino Solamente me gusta El espumante El vodka El ramazote Me falta uno Espumante Ramazote El gin Eso Acá pegué varias cosas Eso de los tickets Que hice yo Esto es de la colección Y son satinados Son tan bonitos Como perlados Muy bonitos Esto es de mis historias Y esto era de la actividad Del día No lo encuentro 9 Día de lectura Entonces ahí me leí Un poco de eso Esos cuentos Que son de los hermanos Grimm Me encantan Acá hice lo mismo Use mucho esto Porque me ahorra espacio Entonces Ahí como esto es bien pequeñito No tengo tanto espacio Y esto me permite Tener más espacio No puse nada tan abultado Porque si no Esta cuestión Me iba a cerrar Entonces igual está gordito Pero no puse nada Con relieve Que es extremadamente raro Para mí Pero me gustó mucho El resultado Acá hay otra plantilla Me le puse un sticker Acá también Puse washi tape Y después pegué Este papel verde Y este papel azul Este era un poquito más ancho Lo corté Porque si no Se iba a sobresalir Lo corté Le puse esa foto Y esa Que el día Número 10 Yo acá no les puse Números ni nada Pero al final Puse una hojita Donde salen todos los días Enumerados Como qué día caía Qué actividad Y qué día se hacía Qué plantilla Entonces ahí ya lo tengo Todo ordenado Como para referencia Si lo quiero ver en el futuro Entonces el día Número 10 Era Tea time Para uno Y ese día Me acuerdo que me tocó Trabajar y todo Y Sí o no Bueno no me acuerdo La cosa es que no tuve tiempo Para hacer un tea party Para uno Pero Así que reemplacé la actividad Ya por Ramazotti Spritz Para cinco Todos tomamos Ramazotti Que es Con agua tónica Limón Hielo Y Ramazotti Exquisito Me encanta Así que eso Es mi historia El día Sábado Como Hice Hicimos como Un Mila Fest En la casa Como mi cumpleaños Caía lunes Empezamos a celebrar El sábado El domingo Y el día Lunes El sábado Mi hermana Preparó un picoteo Súper rico Y hay hummus Y salsas Y papitas Y de todo un poco Y Y tomamos algo rico Así que eso fue el sábado Después el domingo Encargamos comida india Les saqué fotos de eso Pero la comida india Es exquisita De mis comidas favoritas Aparte la pizza La comida india Es mi favorita Y Y no No salen nunca bonitas Las fotos de comida india Porque como que No son muy fotografiables Por lo menos en el plato No se veía tan lindo Pero estaba exquisito Y el lunes Hicimos un Un tea party Con mi familia Como más relajado Porque todos igual Trabajan y todo Así que Pero lo pasamos súper bien Esta era la actividad Del día 11 Treat yourself Así que Como me consiento Y me mimo Me gusta mucho Dedicarme a hacer manualidades Así que empezaba En este álbum Y en mi positivity Passport Así que Hice eso Estos tickets Son de los que yo hice Ese también Y acá hay otra etiqueta Que es la última Y esto Porque este ya es el día 11 Entonces ya es cuando termina Y acá es el día 12 Esto es lo último Que tiene el álbum Que les voy a mostrar Y esta En esta etiqueta Puse un regalo Hermoso 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 Que me hizo una amiga La Ceci Ahí puse esta foto Pero ella me hizo Estas ilustraciones Les voy a dejar El dato de la Ceci Porque ella hace Ilustraciones así Si ustedes quieren De repente Para regalo De alguna amiga O que ilustren A una familia O lo que sea Pueden pedirle Le pueden mandar fotos Y ella les hace Ilustraciones Miren que bonito Entonces esa soy yo Me encantó Miren Y con la mano Ahí como del lado Que está Y como maravilloso Pero así que ahí Ahí Se me Doblo el papel Ahí me faltó Pegarle esa esquinita Ahí con la mano Así como La monita Esta el emoji Que me encanta usar Con la mano Para el lado Me encantó El estilo La ropa Totalmente mi estilo Lo amo Anne of Green Gables Que es mi libro favorito Le dan a las tejas verde Odio la serie No se parece en nada Al libro No me la recomienden Porque vi la primera temporada Es horrible Como serie es buena Pero no se parece en nada Al libro Así que no No es mal Y me la recomiendan mucho Cada vez que hablo el libro Entonces me enojo Miren la tontería Esta galletita Porque amo la navidad Siempre estoy pensando en navidad Tecito Con el otro De gatito Hermosa Ese banderín También Me encanta que te encante Mi frase de siempre Y ahí está El Mi tecito Esa taza es nueva Me la regaló mi hermana En otra foto que saqué Que tengo acá Sale mejor Preciosa Preciosa Yo como que Tres meses antes de mi cumpleaños Le avisé a mi familia Yo quiero una taza Bonita Fancy Y mi hermana me compró una Linda Torta Carrot Cake La torta de Zanahorias Que me encanta Esta es la de Mirlo Café Exquisita 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 La crema Hay gente que le echa a manjar Igual rico Pero yo prefiero De todas maneras Con queso crema Porque es como más original O sea No más original Es la original Y prefiero queso crema Que el manjar El frosting de queso crema Lo amo Y ahí Mi hermano había traído Del sur un enguindado Estaba exquisito Eso también me gusta El enguindado Ahí tenía un vasito chiquitito Así que me tomé mi tese Y mi bajativo Y acá hay otras cosas Que me hizo la ceci Hice un banderín También Que lo tuve que cortar Un poquito Porque no entraba Igual no lo imprimí Tan grande Para que entre bien acá Y mis gatitos Y mis gatitos Ahí está La chofi El rucio Y la negrina Ay Qué cositas más lindas Y ese es un sticker De los que yo hice Y ahí puse Con lápices blancos Miren Les voy a mostrar Los lápices que yo uso Bueno Les voy a leer primero esto Dice La ceci me regaló Estas ilustraciones De mí y mis gatos Las amo tanto Se pasó Excelente regalo De verdad Excelente regalo Se pasó Lo amo Los lápices que uso Para hacer journaling Y para todo Son estos Me encantan Estos igual están En Crea con Amor Son buenísimos Los Micron Me gusta mucho Este que es el 0,05 Hay 0,05 0,1 0,5 0,8 Creo que es este 0,8 Este Que es un FB Y este Que es un Jelly Roll Blanco Buenísimo Ese es el que usé Para Creo que los venden También individuales No sé Pero yo encuentro Que el set Es maravilloso Y se ve súper bien Igual le pasé dos Capas Porque Igual esto Es muy recargado Pero qué precioso Me encantó Y ya El último Spread Que les voy a mostrar Es este Y acá Lo que yo hice Fue agarrar Uno de los Die cuts De la colección De She's Magic De Dear Lizzy Y Con cinta doble Lo pegué Ahí, ahí y acá Acá tenía estos Como típicos bordecitos Entonces yo lo corté Un poquito Y ahí Le puse esto Con Esto Perforadoras De círculo Entonces lo puse Ahí como a la mitad Y lo Lo corté Lo perforé Y le dejé Un bolsillo Para poner Todas estas cosas Y les voy a mostrar Aquí se ve Mejor Tiene un filtro Y todo Pero esa es la taza Que me dio mi hermana Mira que hermosa La amo Esa es de las actividades También Que era la número 12 Tomarse un break Que era la de mi cumpleaños Esta plantilla me encantó Era una casa en blanco Entonces tú tenías Que llenar la casa Con gifts Que representen las cosas Que has hecho Durante la cuarentena Entonces yo Dividí acá la casita Puse puras actividades Hygur Como tecito Calcetines Vela Gatos Tejer Estar en la casa Ver tele Días de spa Treat yourself Toda esa ola Girl boss Porque estaba trabajando Mucho también Generando contenido Para instagram Para youtube Y todo Comida Mucho comer Muchos snacks Como todo el mundo Y muchas manualidades También Así que puse eso acá Esto Una etiqueta Ahí lo corteté Entonces puse 31 agosto del 2020 Que será mi cumpleaños Y el día que se terminaban Las actividades Entonces este sticker Igual lo hice yo Me encanta la pizza Demasiado Las actividades Fueron todo un éxito Mucha gente se unió Y las disfrutó Y me encantó Conocer mucho mejor A todos Y poder regalarles freebies Estuvo muy entrete En mi cumple Lo pasé súper bien Me llegaron muchos saludos Regalos muy lindos Y considerados Y la torta de carrot cake Estaba deli Love it Así que Eso como para Recordar mi cumple Esto Que son también De los freebies Que yo hice Lo doblé en cuatro Para que entre bien Esto era por No es doble cara En realidad Sino que era Una de las listas Era así Y tenía acá Actualmente Estoy viendo Bla 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 Como para documentar Qué es lo que estás haciendo Últimamente Y acá Una lista Para notar cosas Para no olvidarte Entonces yo las pegué Entonces acá puse Que es lo que estoy viendo Parks and Recreation Leyendo The Murder are the Links Que esta es de Agatha Christie Me encantan las novelas De por hoy Como novelas policiales Escuchando Calvin Harris Amando las actividades Pre cumpleañeras Creando este mini álbum Y varios más En verdad estoy con muchos proyectos todavía Aprendiendo sobre encuadernación Me encanta Aprendió mucho Y también tengo sobre esto En mi IGTV En el de crear un amor Pensando en el contenido Halloween y Navidad Prepárense Porque ya estoy empezando A grabar cosas De eso Que se vienen los 13 días De Halloween Y mucho contenido Aparte Aparte de los últimos 13 días de octubre Y también el calendario Adviento de Navidad Y contenido Que no solamente va a ser Durante el 1 al 25 de diciembre Sino que va a ser Durante noviembre también Disfrutando la cuarentena No me lo puedo evitar Les juro que sí La estoy disfrutando Yo sé que no todo el mundo Tiene esa suerte Pero de verdad Que no puedo negarlo Sintiendo mucho cariño En la gente cercana a mí Obvio Por el mes de mi cumpleaños Los días previos de mi cumpleaños Y el cumpleaños mismo Mucha gente muy amorosa Planeando Descansar en algún momento Sí, estoy con muchas cosas también Pero en algún momento Descansaré Cuando muera Probablemente Agradeciendo Estar con mi familia Siempre Y acá No olvidar Entonces aquí puse Actividades y plantillas De las stories Entonces acá Día 1 Bla 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 Hasta el 12 Entonces ahí tengo Qué actividades Se hacía ese día Y qué plantilla Venía tal día Entonces ahí Tengo como todo ordenado Para después Más adelante Ver qué coincide Con qué cosa Y ahí puse Estuvo tan entrete Que definitivamente Tengo que hacerlo Todos los años Sí, definitivamente Voy a hacer esto Todos los años Así que para que estén Atentos al otro año Si se quieren unir Y lo otro que hice Esto estuvo muy choro Se me ocurrió poner Un sticker En mis historias El día de mi cumpleaños Porque querían dejarme Saludos Porque yo dije No lo voy a publicar Si les voy a responder A cada uno Personalmente Dar las gracias Pero voy a imprimirlo Entonces eso es lo que hice ¿Cómo lo hice? De nuevo Puse todas las Puse puros pantallazos En Word Y puse que las imágenes También tenían que medir Esto es el mismo tamaño Que las actividades Porque estos son pantallazos En el fondo De mi celular Y esto igual Entonces miden Exactamente Lo mismo Y yo lo que hice Fue ponerlo también Altura 9 Entonces por defecto Me daba como 5 Más o menos Puse uno tras otro Yo creo que hice un dibujo De eso Bueno se los mostré En mi video en vivo Que hice Pero básicamente Lo que hice Fue poner Una Tras otra Una, dos, tres, cuatro Las puse Estas de frente Y las otras Puse otras cuatro Acá abajo Pero estas las puse Al revés Como mirando De acá para allá De acá para allá Entonces ¿Qué hice? Doblé esta hoja Por la mitad ¿Cachai? Entonces Esto queda al revés Así Porque era Uno así Eran justo 8 imágenes Entonces puse así Y las otras Las puse Así Al revés Unas así Pegadas con estas así Entonces al doblarlo Me queda en el mismo lado ¿Ven? Y después las dobles Doblé acá por la mitad Acá por la mitad Y acá por la mitad Y me quedé con esto Miren que lindo Me encanta Así que Estuvo súper chero Esto lo imprimí En papel normal No en papel cartulina Ni nada Mucha gente me ha preguntado Todo esto ¿Cómo Cómo lo hago? Les voy a explicar Ah bueno Antes les voy a decir Muchas gracias A toda la gente Que me saludó así Y a la gente Que también me mandó Simplemente Un saludo por mensaje O del formato que sea Muchas gracias Porque mucha gente Me saludó Mucha gente lo pasó bien Con las actividades Que estuvimos haciendo Que era la idea También acompañarnos Un ratito en la cuarentena Y estuvo súper entreten Así que me encantó ¿Cómo imprimo yo? En especial los ribis Y todas estas cosas Los imprimo En cartulina En opalina Lisa De 200 o 250 gramos ¿Ya? ¿Dónde la compro? Generalmente En papeles gráficos Papeles gráficos Chile Les voy a dejar el dato Y también en la librería Luces Que me encantan En esos dos lugares Los stickers Como estos Esos que los hice yo Los imprimo En papel adhesivo Hay uno que es ADTEC Esa marca Lo encuentro bastante bueno Es papel fotográfico Adhesivo Mate Y de 170 gramos También les voy a dejar el dato Así que eso Y otras cosas Como esto Eso como era Bien gordito Igual O sea como lo iba a doblar Harto y todo Eso lo imprimí en papel De fotocopia De papel normal Este es el último La última hoja Última página En realidad Y acá lo que hice De nuevo Lo mismo Puse washi Te pegué Después esto Después esto Entonces quedó Súper asegurado Acá Esto es de la colección Acá le puse Esa foto Que era la del día De mi cumpleaños Ahí estaba con todo Mi freebies Mi torta Mi tecito Este igual viene En la colección Este lo hice yo Es igual Es igual Es de la colección Y ahí puse también Un sticker Y tú lo abres Y ahí se ve Mi torta Miren que cosa más rica Era nueces Y tenía limón confitado Estaba exquisito Entonces la pegué Por el otro lado Obviamente al revés Para que tú al levantarla Quede para el otro lado Quedó súper chero Así que Ese Ese es mi mini álbum No tan mini Después de todo Ven que tiene Hartas cosas También Pero me encantó Me encantó Lo disfruté un montón Así que Así que espero Que les haya gustado Todo este Flip through O walk through En realidad Porque como que Les explico todo En mucho detalle Como lo decoré De todas maneras Si tienen dudas Me pueden dejar Sus comentarios Igual me encantaría saber Qué les pareció Este mini álbum Ustedes pueden recrearlo Les prometo Que se van a demorar poco Que es súper fácil Lo hacer Que se puede hacer Con pocos materiales De hecho Y pueden mezclar Colecciones también Obvio que los voy a dejar Recomendado Crea con amor Porque yo trabajo Con ellos Y lo disfruto Un montón Y tiene productos Lindo Lo quiero todo Quiero todo Lo de la tienda Así que Así que eso De todas formas Igual Si tienen cosas En casa Pueden aprovechar Eso también Siempre Siempre lo recomiendo Así que eso Tiquillos Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Pronto Muy muy pronto Con más cosas Si te gustó Si te gustó Este video Recuerda Darle me gusta Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos También puedes Suscribirte a mi canal Haciendo clic En el botón Que te aparece En la pantalla Y una vez Que lo hayas hecho Te va a aparecer Una campanita En la cual Puedes hacer clic Si quieres recibir Notificaciones Cada vez que suba Un video También podemos Conectar A través de redes sociales Y por supuesto Que nos vemos En un próximo video ¡Gracias!